Buenas noches, compañero de la quinta década. No es que se me olvide de ayer, el día 15 de marzo, pero ayer se cumplía 41 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Como cada año, las redes sociales en su propio bolo han podido ver la gran admiración por el hombre más ilustre comunicador y qué más ha hecho por los cambios, la transición de nuestro país sobre el medioambiente, sobre la conservación del medioambiente y la problemática del no hacerlo y demás. Está viendo en redes sociales su emotivo homenaje de su hija Odile, que es la que más le sigue en el mundo del naturalismo, de las tres hijas que tiene. Y también he visto el homenaje en su pueblo, que a los años le hacen. Le han plantado 41 garrobos alrededor de lo que es la estatua que tiene ahí en su pueblo. Y ahora voy yo con mi mensaje, ¿no? Gracias Félix. Félix, un año más sin ti, ya son 41 años. Tengo algo pendiente, ¿no? Que si da tu pueblo, Boza de la Sal, algún aniversario tuyo, lo antes posible. Este año ha sido imposible por el tema de la pandemia. Y nada, también decir que el canal este de YouTube fue en honor a ti. No se ha podido desarrollar el tema de las entrevistas, lo que fuiste tú para gente que yo conozco en el mundo del naturalismo, aquí, de mi provincia o de fuera, donde sea. Por el tema de la pandemia lo recuperaré. Decirte que hace falta, desde tu falta, desde la falta de Félix, no ha habido ningún, nadie te ha sustituido, no ha habido nadie que haya calado tanto en la sociedad como tú. Han salido grandes naturalistas, ¿no? Han salido grandes proyectos, grandes personas, ¿no? Pero no con ese carisma de plantarse en una televisión, parar todo un país, tener más carisma incluso que el presidente del gobierno, que el mismo rey. Porque tú, Félix, llegaste a ser eso. Llegaste a concienciar un país entero. Y eso no vio relevo. Muchas veces me pregunto yo, cuando me veo un poco perdido en algún tema, sobre el COVID, sobre que todavía el siglo XXI, ¿qué pensaría Félix si estuviese vivo, que hoy cumpliría 93 años? ¿Qué pensaría que a día de hoy, el siglo XXI, todavía tengamos casos de venenos en los campos? ¿Qué tanto él habló sobre eso? ¿Qué pensaría sobre los rendidos eléctricos? ¿Qué pensaría sobre regalificaciones de terrenos en zonas protegidas? ¿Qué pensaría del COVID? Muchas veces, para poder contestar a estas preguntas, que yo me hago, que cuelgo mis vídeos, intento pensar como tú, como Félix. ¿Qué pensaría Félix? ¿Qué haría Félix en este caso? ¿Qué mensaje daría Félix? Y no es que me quiere parecer a Félix. Félix es único y irrepetible, sino que sí que en su manera de hablar, divulgar, de enfocar, de atraparte en la televisión, en su mensaje, en su manera de transmitir, pues sí que me he guiado mucho en cómo lo haría él. ¿Qué punto de vista haría del COVID de la pandemia? Yo creo que más o menos parecido al que dije yo el otro día. No es una especie más que sufrió un virus, enfermedad de común, un poco de especie más. Simplemente. Yo creo que no hay más misterio que ese, ¿no? Que parece que se nos había olvidado. Y nada, este vídeo era mi homenaje recordar la figura de Félix. Cada año lo recordaré en mi canal, mientras pueda. Que a mí me ha servido mucho de inspiración. Que para mí lo ha sido prácticamente todo en el mundo del naturalismo. Que me sé de toda tu obra, de principio a fin. Y que animo a tu hija, ¿no? Que se llegue a tus pasos, a su manera. Odile es una chica que la verdad que la admiración que veo que tiene de su padre es impresionante. Y nada, espero algún día poder visitar el pueblo de la Ciste, el cementerio donde está que se que está en el cementerio de Burgos. Para poder estar más cerca de ti. Y que sepa que es mi fuente de inspiración. Para seguir en mi lucha de defensa. Y seguir aportando mi lado de arena en el mundo de la naturaleza. Y yo también sigo con mi mensaje, siempre. Cuando doy una charla en un colegio. Cuando doy cuando propongo un proyecto científico de anillamiento. Cuando pongo una caja nido, por ejemplo. O cuando o cuando mediante mi canal mi blog, denuncio atentados ecológicos y cosas que no se están haciendo bien. Yo creo que eso es la esencia de los seguidores de Félix. En activo. Y yo me considero uno de ellos. Así que nada, Félix. 41 años sin ti. Espero que si me estás viendo desde algún punto más allá. Si existe el más allá. sepas que para mí has sido el mayor comunicador y el más grande naturalista de la historia del mundo. O sea, no hay nadie por encima de ti para mí. Comunicador. ¿Vale? Así que nada. Descansa en paz. Y nada. Y ya iremos haciendo más cosas. Más cosas juntos. Aunque no estés un cuerpo, tu alma, sí. Y tu legado también. Así que nada. Muchas gracias.